Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes están del otro lado de la pantalla y del otro lado del mundo también. Hoy tenemos dos invitados más que especiales porque traemos a la agenda a la marronidad, a la identidad marrón. Y qué mejor que tener a dos referentes, a David Gudiño por un lado y a Sandra Hoyos por el otro, que nos van a hablar sobre lo que se trata el racismo, el antirracismo, la identidad marrón en nuestro país y sobre todo de la Argentina que no es blanca. Así que bienvenidos chicos y chicas, obviamente, a esta conversación. Hola, ¿cómo estás, Mauro? Muy bien, muy bien. Bueno, primero para comenzar, hay un rurrum que viene en los medios en estas últimas semanas sobre identidad marrón. Pero, ¿qué es ser marrón? Bueno, por ahí una de las cosas que hacemos mención, vos hablabas del racismo estructural, ¿no? Y que esa es una noción que pudimos dar cuenta después de haber transitado toda una historia de vida marcada por algo que sentíamos, que entendíamos que nos pasaba, pero no le podíamos poner nombre. Y que tenía que ver con nuestra corporalidad, con nuestro color de piel, con algo que lo veíamos cotidianamente en nuestro barrio, en nuestra escuela, en los lugares que íbamos, pero sin embargo no se nombraba, no se evidenciaba el porqué era. Nos permitió darnos cuenta que éramos una identidad marrón cuando esa presencia nuestra en otros lugares, que no eran marrones, sino que eran lugares blancos, como puede ser la universidad, como puede ser ocupar algún lugar de responsabilidad, ser referente de algún espacio partidario, sindical, estar en espacios donde se supone que hay legitimidad o hay una experiencia de reconocimiento hacia las personas. Y eso nos empezó a suceder y nos empezamos a encontrar, por suerte, con otros compañeros que habitaron esos lugares, o estaban habitando esos lugares, donde no necesariamente había personas marrones. Y ahí nos dimos cuenta de que había una segregación vinculada a nuestro color de piel. Y que eso impactaba directamente en nuestras vidas, impidiéndonos el acceso genuino y amplio a derechos como todas las personas. Y que poder reconocernos en que lo que tenía que ver o lo que hacía la diferencia era, evidentemente, nuestro color de piel, y que eso se llamaba racismo. Y que, nuevamente, digamos, mencionar que es racismo estructural, porque impacta en todas nuestras vidas, en toda nuestra trayectoria, y que no nos permitió posicionarnos de forma igualitaria que las demás personas. Ahí, Sandra, hay algo que me hace sentido cuando vos nombras la representatividad o la representación. Y esta pregunta es como para vos, David. ¿Qué sentís que pasa, por ejemplo, en los medios de comunicación, en los lugares de poder, en el gobierno, en otros diferentes ámbitos, en cuestiones de representación marrón? Y es muy difícil encontrar personas con nuestros rasgos, nuestros rostros, en los medios, ¿no? Yo miro bastante la tele y las series, me gusta mucho, y es impresionante cómo hacia el afuera se construye una Argentina blanca, ¿no? En donde los actores, quienes representan todos los roles, son personas blancas. Más allá de mostrar otros derechos, ¿no? Las ambulancias llegan rápido, digamos, como hay algo que con la ficción se intenta como todo el tiempo tapar e invisibilizar. A mí me han dicho en TikTok, por ejemplo, jamás vi un argentino de tu color de piel. Digo, y es que es entendible, si vos pensás las películas, ¿no? Que ganaron los Óscares más conocidas de Argentina. Había personas con rasgos indígenas, estábamos nosotros ahí representados, o históricamente también, cómo hemos sido representados. Entonces, claramente, el racismo estructural del que está hablando Sandra, para actores, para actrices, con mis rasgos, tiene que ver con la imposibilidad de acceder al trabajo, ¿no? De acceder, porque sabemos que nadie vive de hacer un bolo, ¿no? En una película, en una serie. Entonces, si vos te pones a pensar cuántos son los periodistas, los actores, los famosos, los referentes de este país, qué colores tienen. Y entonces ahí podemos ver que claramente nosotros ahí no estamos. Bien, claro. Y en esto que traes, David, en cuanto a la representación, me gustaría como profundizar un poco más con vos, Sandra, en cómo se relaciona la identidad marrón con la condición de clase. Ahí, David, algo iba como trayendo a esto. Bueno, una de las cosas que entendemos, y que por el hecho de habernos encontrado, nos permitió acceder a lugares que, generacionalmente, históricamente, otras personas nos ocuparon. Por ejemplo, en mi familia, mi grupo familiar es mayoritariamente marrón. A excepción de algunas primas que por ahí se casaron con otros primos, blancas, y que son marrones, y que conforman también nuestro grupo familiar. Pero mayoritariamente, digamos, nuestras familias tienen este color de piel. Y además está vinculado al acceso. Por ejemplo, yo puedo hablar del acceso a la universidad pública. Yo soy la primera graduada universitaria en un conjunto de personas que exceden las 200 personas en mi grupo familiar. Y pensando en relación a otros grupos familiares, que podemos hablar ya de terceras y cuartas generaciones universitarias, eso, digamos, no se da en los grupos familiares de personas marrones. Que provienen de la migración interna, que habitan los territorios del conurbano, ¿no? Por eso, digamos, esta idea de por qué tantas universidades en el conurbano, y el cuestionamiento. Porque no se pregunta por qué tantas universidades en Ciudad de Buenos Aires. Por qué las universidades en el conurbano tienen que ver con cuestionar y problematizar e interpelar que hay ciertos sectores que aparentemente no llegan a la universidad y no la van a aprovechar, y para qué, digamos, vamos a investigar o estudiar lo que les sucede a las personas en el conurbano. O qué pasa, digamos, con esas personas que habitan el conurbano, de dónde provienen. Entonces, si pensamos básicamente en el tema del derecho a la educación, ahí nos damos cuenta de la gran exclusión que hay a determinados sectores de la población. Y la gravedad de esto, y la violencia que implica, y la discriminación, es que va en contradicción del derecho a la ciudadanía, digamos, lo que somos ciudadanos y que tenemos derechos a gozar de todo lo que dice la Constitución, de todo lo que dicen los marcos legislativos, pero sin embargo eso no se da. Por un lado hablando del derecho a la educación, pero también hablemos del derecho al trabajo. ¿A qué tipo de trabajos acceden las personas marrones? Las personas que somos racializadas marrones. ¿Por qué históricamente hay, digamos, una consolidación en determinados oficios o tareas que llevan adelante? ¿O por qué también no se puede aspirar a mucho más? Porque además esos lugares que se ocupan construyen subjetividades, que proyectan futuros. ¿Por qué yo nunca me pude pensar como una profesional docente universitaria? Porque a lo máximo que aspiraba era poder terminar la secundaria y poder mejorar un poco más lo que le había sucedido a mi mamá y a mi papá o a mis tías de mi grupo familiar, ¿no? Entonces entendiendo eso, digamos, podemos pensar lo difícil que es, lo duro que es, lo injusto que es, que por ejemplo a un pibe del conurbano, con gorrita y que sea marrón, tenga certezas, no que sospeche, sino que tenga certezas que lo va a detener la policía y lo va a llevar a un calabozo por unas horas, más allá de que haya cometido un delito o no. Por eso esto de que es mejor, no es lo mismo fumar un porro en Recoleta o en Puerto Madero que en la Villa 31 o que en un barrio del conurbano Banerense, ¿no? Ahí está presente discursivamente un montón de ámbitos, por eso entendemos y volvemos a recalcar hablar de racismo estructural en el contexto argentino, particularmente porque Argentina, ahí la contundencia de la visibilidad que ha tenido la producción que hizo David en el Argentina no es blanca, es algo que nos está diciendo. Y por ahí va algo de lo que está diciendo esta gente en la razón, ¿no? Porque hay mucha gente que se siente representada, ¿no? Mira, Sandra, vos sabés que con esto que nombraste recién de racismo estructural y de educación, llevo a mi escuela, ¿no? A la escuela primaria, donde muy poco se hablaba de racismo, ¿no? Se hablaba de racismo, ¿sabés? Cuando David, el Día de la Raza, mirá que fuerte, ¿no? El Día de la Raza poníamos un cartelito, me acuerdo, en un acto escolar que decíamos todos somos iguales. Pero, ¿qué había ahí de trabajo en cuestión de educación? Bueno, muy poco. Imagino que también lo que trae Sandra es parte de esto, David. Sí, ese falso Día de la Raza y un poco esto de decir, bueno, el trabajo que hacemos desde el colectivo Identidad Marrón, que somos 50 personas en todo el país trabajando en Jujuy, en La Pampa, en Tierra del Fuego, tiene que ver con esto de que todo el país está atravesado por el racismo estructural. Y el 12 de octubre, ese día que se dijo que se descubrió el continente, qué cosa más lejana de la realidad, ¿no? Que habitaban acá en esta tierra los pueblos originarios, y que nosotros llevamos esa ancestralidad indígena, ¿no? También el ser marrón es reconocer esa ascendencia indígena, que no sabemos, que muchas no sabemos de qué población indígena, porque el registro, el archivo, es un privilegio, ¿no? Quienes provienen de ancestros europeos, ¿no? Generalmente saben las fechas que llegó, hay papeles de nuestros ancestros, no hay, no existe, yo no sé, ya de mis abuelos yo no sé, ¿no? No sé dónde nacieron, dónde vivieron, qué hicieron, ni sus hijos saben. Porque estamos hablando de mujeres racializadas, por ejemplo, mi abuela que tuvo más de nueve hijos, y que en casos, hijos que perdió fueron producto del abuso, ¿no? Esos embarazos no deseados. Entonces, digamos, hay toda una cadena, una cadena de dolor, una cadena de injusticia y de racismo, y entonces, por eso es tan difícil dar el paso, como decía recién Sandra, ¿no? Un chico en marrón, con rasgos indígenas, en un barrio popular, ¿puede pensar en estudiar actuación si no se ve representado? ¿Con qué ve asociado su cuerpo en los medios? ¿Cómo es representado? Y entonces ahí hablamos de todo un sistema que se fuerza en sostener, ¿no? Porque Argentina es aspiracionalmente blanca, ¿no? Quiere ser, quiere ser blanca. Todo el tiempo está tratando, ¿no? Esto que lo hemos escuchado, ¿no? De boca del expresidente Macri, del presidente Alberto Fernández, lo han dicho, pero eso es algo que ellos dicen, ¿no? De somos todos europeos, que muestra, ¿no? Muestra una gran ignorancia que existe en general, ¿no? Este mito de que la Argentina es blanca. Y me parece que todo es entramado, simbólico y real, porque si te preguntás de qué color es la pobreza en Argentina, qué colores habitan en las cárceles en Argentina, quiénes son los chicos que, de qué color son los chicos que son asesinados por el gatillo fácil, digamos, ahí hay un color y son nuestros rostros, y de eso venimos nosotros a discutir, a poner el debate, para que podamos debatir sobre derechos civiles. Y para ir terminando, David y Sandra, me pregunto sobre la visión que tiene Identidad Marrón. Y en cuanto a visión, digo, ¿con qué sueñan, no? O sea, la comunidad en sí, en ese futuro, que a veces el futuro no existe, ¿no? Porque el futuro es bastante incierto, pero, ¿qué visión tienen de Identidad Marrón? Yo, en principio, o el encuentro que tuvimos entre compañeros y como objetivo es poder pensar en que se hable de ese racismo estructural que impacta en la vida de las personas, y que niñeces y adolescencias puedan tener otras vidas posibles y poder proyectarse, que esa representatividad no sea del orden de aspirar a algo que no se es, al reconocimiento de las propias identidades, también al acceso igualitario a derechos, donde todos tengamos la posibilidad de pensarnos en los lugares que querramos. Y, por supuesto, esto va marcado no solamente con una propuesta de que seamos visibles y que nuestros rostros aparezcan en la televisión, o que salgan en un programa de radio, o en una imagen, sino que esto también se traduzca en una redistribución, porque este ordenamiento, al que llamamos estructural, que es el racismo, está vinculado estrictamente también con un sistema económico, que es el capitalismo, también está vinculado con otro sistema, que es el patriarcado, entonces entendemos que es importante interpretar desde muchos lugares, desde muchos cuestionamientos, y ya nuestra imagen, porque la hegemonía aspiracional de la que hablaba recién David, es la construcción identitaria blanca. Ya, digamos, con nuestros rostros, interpelamos, cuestionamos, pero también aspiramos a poder transformar estas estructuras, donde ese mundo pueda ser habitado por y para todos. Y que se abran los espacios, esto que dice Sandra, que me parece que es muy importante que se puedan abrir los espacios para muchos marrones, y muchos marrones hoy, que puedan compartir con nosotras, con nosotros, identidad marrón, que puedan hablar en sus espacios, y que puedan, desde sus lugares, comenzar a hablar. Porque cuando muchas cosas naturalizamos, a mí me han dicho, negro DM, o me ha parado la policía, y yo lo naturalizaba, pensaba que era algo que estaba bien, si me pasaba, pero cuando pude conocer identidad marrón, y entender por qué, esto de ser consciente, de llevar a conciencia, me parece que puede ser muy sanador y reparador, y comenzar a pensarse y a volver a mirar, de dónde venimos, en dónde estamos ahora, y construir esos espacios que se abran, que se abran los espacios para quienes son marrones. Bueno, ahí es una invitación abierta a interpelarnos a nosotros como sociedad, creo, y un tema para que se empiece a hablar, tanto como decís vos, David, o Sandra, en los medios, en las novelas, en el gobierno, en las diferentes esferas de nuestras vidas que nos atraviesan culturalmente, y empezar a poner en duda esto de, ¿la Argentina es blanca? Bueno, no, realmente la Argentina no es blanca, y ya tendremos tiempo de profundizar en otro momento en eso, pero parte de esto lo fueron trayendo ustedes en esta conversación. Les agradezco por su tiempo, David, Sandra, y Identidad Marrón, que sea un movimiento que crezca cada vez más y que pueda empoderarse en nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, Mauro.